A Eric Encinas. Seguimos hablando de economía, les vamos a seguir animando ustedes mucho, ya verán. Eric, muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches, Eurico, y también a la mesa. Bueno, oye Eric, he leído, y te agradezco mucho que estés conectado siquiera unos minutos a estas horas de la noche con nosotros, he leído una cosa, vamos, he leído una cosa porque he intentado leer todo lo que puedo, pero el tiempo es finito y limitado, como los recursos en economía, pero que te agradezco mucho que me hayas hecho notar. Es una información del economista, pasadme el pantallazo si lo tenéis por ahí, y si no, pues lo voy yo contando, Eric. Cataluña lideró en 2022 la fuga de empresas y Madrid la captación. Es un titular de estos que a lo mejor no es muy impactante, pero es a completa y absolutamente informativo. Es decir, el dinero, las empresas, y no necesariamente solo las grandes, las pequeñas y las medianas, se siguen refugiando, la comunidad de Madrid, con lo cual Ayuso y nuestro buen amigo Laschetti y su equipo no lo estarán haciendo tan mal. Y en Cataluña lo que sigue es habiendo una fuga masiva de empresas por la inseguridad jurídica básicamente y por muchas más cuestiones. Eric, explícanos un poco, bueno, pues esto, pues esta sanguería no para. Y luego estos tíos seguirán acusando a Ayuso de dumping fiscal y de no sé cuántas chorradas más. Así es, la noticia, como bien dices, es puramente más que nada informativa, pero es de algo también muy grave relacionado también con temas económicos, lo que estabais hablando en la mesa. Y es que es algo que también vengo denunciando en artículos míos anteriores, que es que desde 2017 se está produciendo una fuga masiva de empresas. Más de 8.500 empresas se han ido de Cataluña porque ven insostenible mantenerse en una Cataluña donde no solo tienen los impuestos estatales, sino que además tienen 15 impuestos propios, Cataluña, de la Generalidad de Cataluña, que no tiene Madrid. Y por lo tanto muchos inversores, muchas empresas optan por irse a un sitio donde tienen menos impuestos, está claro. Y las regiones que están ofreciendo más esas características en Madrid es la que está saliendo desde luego también más beneficiada. Pero aparte, a mí me gustaría tener en cuenta que no solo se remita a una situación de altas cargas impositivas, también se refiere evidentemente a la situación política y social por la que atraviesa Cataluña, que es mala y que es revida al separatismo también y a esa hispanofobia, que también incluso hace cerrar a restaurantes, a esa presión, o la turismofobia, que la turismofobia también ha hecho que restaurantes o hoteles hayan visto, en algunos casos se hayan visto afectados por esas políticas radicales. Pero yo creo que es todo un cúmulo de cuestiones. Yo creo que por un lado es el régimen separatista que ha provocado, está claro, a raíz de ese referéndum ilegal que ocurrió en el 1 de 2017 y lo posterior, y luego el tema económico que ha ido a más también, porque la presión ha aumentado. Está claro. Y esto además no tiene visos de revertir, sino todo lo contrario. Cualquiera diría, que mal pensado soy, ¿verdad Eric?, que es que al gobierno catalán, que está plagado de tíos, que, bueno, pues no sé si son los mismos, o son los socios, o son los amigos de los que dieron un golpe de Estado hace 5 años, pues les interesa. A estos también, como decía la otra figura, les interesa crear tensión. ¿Por qué? Pues porque viven de lloriquear y de crispar y de desestabilizar el Estado y de pedir una independencia, una republiqueta, en el fondo, en la que no creen, porque a los primeros que se les acabaría el chollo son ellos, ellos viven de reivindicarla, pero no de que se la den un día, claro. Y de hecho la prueba es que no izaron ni la bandera, lloraron 6 segundos, cantaron el segador, son no sé qué historias, y se piraron todos de fin de semana que caían viernes la historia. ¿Hasta cuándo? Sí, desde luego, es lo que dices tú, las previsiones es que no se puede decir cuándo va a acabar esto, desgraciadamente, porque la Generalidad de Cataluña, desgraciadamente, cada vez va más, realmente con esas políticas excluyentes también que hacen huir a empresas, y además eso, las cargas impositivas, porque tampoco se plantea, a diferencia de lo que ha hecho Madrid, tampoco se plantea reducir impuestos, si no es más, sigue subiendo, aparte de los que suba Sánchez. Es decir, por lo tanto, está claro que Cataluña es una de las regiones ahora mismo de España con más impuestos, y además de eso, una región que tiene un potencial, pero está siendo totalmente desaprovechado, porque se están ahuyentando inversiones, tanto desde por parte del Ayuntamiento de Barcelona, de Colau, como por parte de los separatistas que gobernan la Generalidad de Cataluña, es decir, con sus políticas radicales y sus aumentos de impuestos importantes. Está claro. Eric, muchísimas gracias por este apunte, cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Un abrazo, Durito.